Tolerancia o imprudencia Son muy típicas las siguientes expresiones. Pensar por cabeza propia, respeto al pensamiento del otro, libertad de expresión, puedo hablar porque esto es un país libre. Sin embargo, ¿defendemos la verdad o absurdos? Veamos este ejemplo. Dependiendo del punto de observación, uno verá un 6 y el otro verá un 9. Aplicando la tendencia social que existe de tolerancia, debería aceptarse y respetarse que uno ve el 6 y el otro esté viendo el 9. ¿Pero estaríamos siendo tolerantes o imprudentes? Veamos. Decía el padre Varela que todos los filósofos deben convenir en el origen de las ideas o todos defienden absurdos. Aplicando este concepto a los números, sería todos deben convenir en el origen de los números o todos estarán defendiendo absurdos. Entonces, nos daríamos cuenta que ninguno está señalando hacia el origen de los números mientras defienden cuál es el número que ven. Por ejemplo, el del 6 apunta hacia la derecha del 6 y lo que vendría a la derecha del 6 sería el 7. Sin embargo, el 0, que es el origen de los números, está hacia la izquierda. Lo mismo sucede para el 9. Está apuntando a la derecha del 9 que vendría el 10 cuando el 0 está a la izquierda. Si no conocemos el origen de los números, ¿quién ganaría la discusión? Obviamente, el más fuerte o el que más gente tuviera viendo el 6 o el 9. Y esta sería la dictadura de los números. Sin embargo, el estudioso, o sea, el filósofo, vendría y recordaría que Pitágoras marcó el origen de los números en el 0. De manera que lo inteligente, lo prudente y lo sabio sería detener esta defensa de absurdos preguntándoles dónde está el origen de los números. Una vez que encuentren el 0, si el 0 está a la izquierda del que ve el 6, no habría posibilidad que el otro pudiera decir que es el 9, porque sería un absurdo. Aplicando este concepto a la patria martiana, ¿cuál sería el origen de la patria martiana? El propio apóstol dijo que el padre Félix Varela fue el hombre santo, el patriota entero, que sembró hombres. También dijo el apóstol que nosotros somos los pinos nuevos. Los pinos son árboles. Los árboles se siembran. Si José Martí dijo que el padre Félix Varela sembró hombres, esos somos los pinos nuevos. De manera que el origen de la patria martiana, del hombre martiano, sería Félix Varela. Si no fuese suficiente, José Antonio Saco, un poco antes que José Martí, dijo que Félix Varela, por muchos aspectos, fue el primero de los cubanos, nuestro civilizador. Si fuera necesario más información, José de la Luz y Caballero, dijo que Félix Varela fue el que nos enseñó primero en pensar. Entonces, como mismo sucedía en la dictadura de los números por no conocer el origen cero, al no conocer el origen de nuestras ideas, hemos sido la dictadura de cualquiera. Y es ahí el origen de la orden Félix Varela, como la más alta distinción a la cultura cubana. Los fidelistas y el ejército no tardarían en cumplir la orden de Félix Varela. Por otra parte, también tenemos un proyecto Varela. Un proyecto Varela en palabras muy sencillas. Un proyecto Varela. Y de esta manera, con Varela, encontraríamos en nuestros corazones al hombre martiano, que el propio apóstol diría, fue sembrado por Varela. Existiría entonces una patria con todos y para el bien de todos. Los cubanos recuerdan a este sacerdote como un maestro, un defensor de los derechos humanos y de la libertad del hombre. De él dicen que fue el primero que nos enseñó a pensar. De hecho, la más alta distinción de la cultura cubana lleva su nombre, la orden Félix Varela. Su reputación llega hasta dentro del Partido Comunista de Cuba. Castro, cuando Juan Pablo II visitó Cuba en 1998, Fidel Castro le regaló una de las primeras biografías que se escribieron sobre Félix Varela, la de Ignacio Rodríguez. Se trata de uno de los poquísimos ejemplares que todavía existen. Y también le dio la medalla de la orden de Varela. En un pueblo virtuoso jamás se erigirá un tirano. Como el apóstol, somos cubanos por Varela, vestimos de saco y somos como caballero.